Hola, buenas noches. Bienvenida y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Magali? ¿Escucha? No te escucho, no estoy escuchando. Hola, ¿me escuchás? Cortaron desde América. ¡Me quiero morir! ¡Es mi led! ¡Es Marcelo! ¡Te cortaron! ¡No puede ver en directo! ¡Está tan linda! ¡De control central, dijeron! ¡Baje el remo! ¡Este es Marcelo! ¡Chicos, me averiguaron el control! ¡Es Marcelo que me bajó la nota! ¡Qué gracioso! Un día que llegamos a Magali, que no está, me quiero morir. A mí justo hoy me llamaron de un programa de Perú para hablar de mi led. Ahí escucha, ahí me dicen que escucha. ¡Hola, Magali! ¿Me escuchás? ¡Bienvenida! ¡Cómo estás! ¡La única que tiene el rating de Perú! Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. No sé si se me está viendo bien en pantalla. Se te ve... No, no. Se te ve hermosa, se te ve iluminada, bella y sin ninguna arruga. Gracias. Una sirenita. Estás espléndida. Eso es muy importante. No, no, no. Es lo que te digo, se te ve así como lisa, hermosa. Así que vos tranquila, habla tranquila. Los chicos son unos genios iluminados. Estás muy bien iluminada. Sí. Me hacen una cirugía plástica noche a noche. Ay, me encanta. Te estuvimos viendo todos estos días y pasando acá todos tus tapes, odiada con mi led y el cantando. ¿Me querés contar un poco? Bueno, lo que pasa es que si uno ve el nivel de los concursantes del cantando, que déjeme decirle, deja mucho que desear. Entonces, uno piensa, ¿qué hace mi led que canta igual que la generalidad de estos concursantes? ¿Qué hace de jurado? Ella debió de estar de participante. Ella debió de estar ahí junto a estos cantantitos que recién empiezan. Bueno, acá estoy yo, Pepe Ochoa, que te va. Acá tengo acá en el piso dos de los cantantitos. La señora Silvia Escudero, que tiene mucha más trayectoria que Milet, gran bailarina, y el señor Pepe Ochoa, que no tiene trayectoria, pero canta bien. Ya, debe ser que no los he escuchado a todos. Muy bien. Aún no los he escuchado a todos. Supongo que capaz que estabas hablando de la mayoría, ¿no? Sí, es verdad. Mira, el nivel viene bastante desastroso. Hasta ahora no es porque estén acá, los únicos dos que zafaron son Silvina y Pepe. Pero yo creo que un poco el morbo de estos shows es que no canten bien, porque si te vienen todos Pavarotti es un embole. ¿Por qué te enoja tanto que ya se ha jurado? Me enoja que una persona que no esté capacitada, ni siquiera para cantar, esté del otro lado de la barra. Polino tampoco canta. Esté juzgando a los que recién empiezan y están en el mismo o mejor nivel que ella. Pero, por ejemplo, Polino no canta, Flavio Mendoza tampoco, y son dos grandes jurados. Pero tienen una trayectoria en los realities que no tiene Milet Figueroa. ¿Qué trayectoria tiene? Milet Figueroa no tiene trayectoria. La del escándalo. Acá la del escándalo, cuando se vinculó con un hombre comprometido y con una hija. Papá. Y fue un caso que destapó la revista que yo tenía en ese entonces, que salía con él, le mandaba el carro con chofer a recogerla al reality donde ella estaba. Ese fue uno de los escándalos en que ella estuvo metida. Ella, ¿hace cuánto? Ella ha sido participante de por ahí en un cantando, en un bailando, esas cositas así nada más. Pero ella ha estado desaparecida del mundo, digamos, de la televisión muchísimo tiempo. Pero acá, el año pasado un día le hicimos un mini homenaje y buscamos todas sus películas. Y ella ha actuado en ficciones, en películas, en novelas. Me encanta. Pero que habrán visto tres televidentes, tres, tres, tres. No sé quiénes habrán sido esas películas. Acá no tiene una trayectoria como actriz. No la quiero. Pero es querida en Perú, es conocida. ¿Hace cuánto que está en los medios? Ha vuelto a reaparecer en los medios con esto de Tinelli. Ella estaba desaparecida de los medios hace mucho tiempo. La llamaron a un reality nuevo que empezó, creo que fue el año pasado, ¿no? El gran chef. El chef. Fue el año pasado. El gran chef. Fue el año pasado. Claro, le fue bien. La gente la quiso. Porque tú sabes que en un reality de este tipo llaman figuras que a veces están olvidadas por una cuestión de presupuesto. Entonces se resucitó con el gran chef. Después de mucho tiempo. Que estuvo un tiempo al estado. Y de ahí la rescató Tinelli. Que no sabemos bien de dónde la sacó Tinelli. No. Por papelito. Ah, por papelito. El tema es así. El bailando el año pasado. Mira, era tan desconocida acá que papelito Cáceres fue canal por canal, incluido a mi producción, porque eso sí me consta, lo puedo hablar con conocimiento y causa. Nos pidió que le financiáramos el viaje a la Argentina. Que pidió plata para pagar el pasaje. Los boletos de avión, los boletos de avión y los pedajes. Nos pidió plata para eso. Nosotros somos una producción que tampoco es aboyante. Claro. El dinero. Entonces rechazamos. El canal no aceptó tampoco. Entonces rechazamos la propuesta. Y se fue un canal chiquito que creo que algo los ayudó. Uno que está a la mañana, Magali. Una de esas ayudas pudo viajar. Uno que está a la mañana. Ese es el programa ese de la mañana de esos dos tipitos. Sí, el de la mañana. La Willax, Willax Televisión. Ah, ok. No, América Hoy, digo. Esos son los que la financiaron para venir. Porque ella acá llegó como una mega estrella con su mamá, que puteaba a todo el mundo en maquillaje. ¿Se acuerdan de ese momento? Y la presentaron como la reina de Perú. La madre es más estrella que todas las estrellas. ¿La madre? La madre lo único que ha hecho es estar como manager de la hija acá. Hoy se enojó con Lam, Martita. Ah, está enojada con Lam, Martita. Dijo que la aman en toda Argentina. No, se enoja con todos. Ella se enoja con todos. Porque en su mente, bueno, es una mamá. Obvio. Su hija es una viva latinoamericana. Y hay que hacerle honores, hay que ponerle alfombra, hay que ponerle pétalos de ropa. ¿Y vos por qué no la querés? Vives en otra dimensión. Yo entiendo que por ahí no está atacando. No me gustan las mujeres que se meten con los hombres casados. Ah, ese es tu problema con eso. ¿Pero no lo pueden perdonar eso, digamos? No pueden trascender. A mí no me gustan las mujeres sin escrúpulos. A mí no me gustan las mujeres sin escrúpulos. Y eso hace años, cuando descubrimos esto, según un escándalo, porque fue un escándalo, la mujer de este hombre, que es el hijo de un político muy conocido acá, habló y públicamente la encaró a ella por lo de su marido. O sea que tuvo grandes problemas en Perú. Quédate ahí y no te vayas porque tenemos una nota con Milet porque hoy le fuimos a preguntar por vos y esto nos dijo. Verme bien es tan importante como sentirme bien. Nueve de cada diez pacientes de Dr. Beauty buscan en la medicina estética elevar su autoestima. Gracias a Dr. Beauty me siento joven, fresca y radiante. Con nuestro método Natural Beauty cuidamos la belleza y elevamos tu confianza. ¿Cómo te sentís con la prensa en Perú? Porque bueno, están a quienes te apoyan pero también algunas que te critican. Todo bien, yo respeto el trabajo de todos, pero no, no siento que haya nada personal conmigo en especial. ¿Por ejemplo Magali? No, 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 yo mando besos a todo el mundo. ¿Qué se puede hacer? Esto me lo decís políticamente, de forma políticamente correcta, pero me imagino que en un punto debe molestar que haya como una especie de ensañamiento con vos. No, yo son tantos años que estoy en la televisión, que vengo trabajando tanto, he hecho tantas cosas en mi vida, en mi trabajo, tantas cosas positivas que realmente me siento muy afortunada por el lugar en el que estoy, la gente con la que trabajo, el lugar en el que me pone también la vida, las oportunidades. Creo que he venido trabajando muchos años y cuando una persona se encarga y se enfoca en sí misma, pues tiene diferentes asuntos que mostrar y no solamente critica a alguien, ¿no? Entonces, yo respeto mucho el trabajo de todos, pero todo bien, no tengo nada que decir a nadie. Bueno, a ella parece que no le había gustado que vos digas que no era periodista, que eran investigadores. No, nunca dije a nadie en personal en especial, a nadie le dije nada, pero bueno, uno siempre tiene que enfocarse en lo positivo y yo me enfoco en lo que yo quiero enfocarme, nunca me voy a dirigir a nadie en especial. Bueno, tu mamá también fue una de las que salió quizás a defenderte, bueno, como cualquier madre creo que haría, ¿no? No, a mí me da mucha, me da mucha, como, digo, ¿por qué la buscan a ella? Es como, no se metan con mi mamá, métense conmigo, no es como, ¿por qué la buscan tanto a mi mamá? Saben que mi mamá es una persona que es una mamá, cualquier mamá va a defender a su hija como una león, pero siempre es como que quieren buscarme algo y no entiendo qué, ¿qué les hice? No sé. Pero bueno, cada quien con lo suyo, cada quien con sus propios sentimientos y bueno, ya me conocerán algún día personalmente. ¿No se conocen personalmente con ella, con Magali? No, la verdad que no tengo relación absolutamente con nadie, estoy enfocada en lo mío, tengo a las personas que me aman a mi alrededor y no tengo absolutamente ningún tema con nadie. Felizmente vivo tranquila, con la conciencia en paz y no tengo absolutamente que decirle nada a nadie. Para cerrar el tema de ella digo, pero cuando, bueno, me decís esto de por qué se meten con mi mamá, quizás también porque... No, no, lo digo en general, nunca me refiero a nadie en especial, que nadie se tome nada a mis palabras personales, simplemente digo que no se metan con mi mamá porque me parece como un poco feo que se metan con alguien en tu familia, pero bueno, eso es lo único que me molesta. A mí me pueden decir todo lo que quieran, estoy ya 15 años en la televisión trabajando un montón, esforzándome mucho, aprendiendo, formándome, porque sí me formo y a mí me gusta mucho aprender de mi propia vida, hablo de mí, nunca me refiero a nadie y me parece, me resulta curioso que siempre la busquen a mi mamá, es como un poquito... Me remarcaste porque sí me formo, como que alguien quizás dijo lo contrario. No, porque me preocupo por crecer, me preocupo por evolucionar, aprender siempre, nutrirme, nutrir el cerebro, no me importa enfocarme en el resto, me parece que es como... ¿Y por qué crees que el resto se enfocan en vos? No sé, preguntan, ya es algo muy personal de cada persona, no tengo nada en contra de nadie. No, quizás porque para el programa de ellos vendés, les sirve hablar de vos. Sí, eso es lo que me hacen creer también de alguna manera. Bueno, qué graciosa que es Milet, me encanta, dice que la buscamos a la madre, la madre es la que se la pasa peleando con todo el mundo, yo ni la conocía hace poco en un posteo de Ángel que había hablado de Milet porque puede no gustar a Milet. Dijo que la hackearon, qué santa. Sí, le dijo que Ángel estaba enamorado de Marcelo y que le tenía celos. Es la mamá, de a uno, de a uno así. No, que Martita después dijo, una santa divina, le mandamos un beso, que lo hackearon, le hackearon el Facebook, cosa que no. Qué casualidad. Y quiero decirte una cosa también Milet, que tu mamá es la que llama a un programa que son voceras de tu madre, le atienden el teléfono y ella sale cuando quiera, no sé si pone guita en ese programa, pues se la pasa llamando la tienda y la sacan al aire. Pues se la pasa llamando. Te lo juro por Dios. Deja que Magali me le conteste. Magali, los medios buscan a la madre. Ella es exclusiva de ese programa. La mamá le encanta la pelea. Por suerte no lo ve nadie, Magali. Está en el candelero. No, ella no se cae a nada. Ella creo que es la que llama, la que se pelea. Por ejemplo, en mi programa nunca la buscamos. En todo caso, a nosotros no nos contesta. Ah, usted no le contesta. La mamá cómo llega a los medios. Eso, la mamá se hace famosa por ella o era famosa antes. No, la señora nunca ha sido famosa acá. No, no. Después ahí se la buscan a mi mamá. Yo no la conocía hasta que no me puteo, porque la mamá a mí me dijo de todo también. Yo pensé que era artista ella. Yo nunca la busqué a la mamá. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el bailando? Que se peleó con todo el mundo. Ella apareció y cantó en vivo la primera vez. Por eso yo pensé que era artista. Claro. Y que ella había entrado al medio por la mamá. La mamá canta. La mamá está frustrada de pronto, ¿no? Ah, ok. Yo creo que a veces suele pasar con algunas madres que son artistas frustradas, no pudieron hacerlo como actrices, como modelos, como cantantes. Entonces, crían un hijo o una hija y vuelcan todas sus expectativas. Y quieren que se convierta en alguien que es lo que ellos no pudieron ser. Magali, perdón. Magali, perdón. ¿Cuál sería además tu encono, digamos, con Milet? ¿Nombraste que ella salió con un señor casado con una hija? ¿Eso es, digamos, lo único que te molesta de ella? ¿O hay algo más? Mira, te voy a decir, como periodistas, nosotros manejamos mucha información. Somos un programa de espectáculos de muchos años. Entonces, la carrera de Milet, según información que tenemos, no siempre se ha desarrollado a nivel de televisión. Entonces, yo no tengo forma de probarlo, pero sí tenemos información que no nos hace pensar en una, digamos, una vida muy... ¿Qué te puedo decir? ¿Honrada? Sí. Secular. Sí, Libre. Hay chicas que, digamos, utilizan su belleza muy bien. Y los rumores acá acerca de él, la utilización de su belleza de él. No me gusta eso. No, no. No me gusta. No me gusta. Es incomprobable también. No, pero en defensa de Milet, no es comprobable. Y si lo fuera, problema de ella. La aplaudo. Magali. ¿Cómo te digo? Información que circula en los medios periodísticos, pero no es comprobable. En el caso puntual de Marcelo Tinelli, que nosotros lo conocíamos como un tipo que estaba soltero en ese momento, la conoció, lo shockeó, se enamoró. ¿Por qué molesta tanto de la pareja ya en Perú? O sea, ¿cómo lo reciben los medios esto? No sé cómo lo reciben los demás, pero yo veo que acá algunos programas le revientan cuetes a la elogia. ¿Y por qué no? Espera, separemos las cosas. Ponele que tuvo esa vida que vos estás contando. ¿Qué tiene que ver con que tenga una carrera en los medios o labure bien o labure mal? No, puede tenerla. Puede tenerla, pero no la ha tenido en los últimos años. No la ha tenido. Y bueno, pero ahora vino acá y tuvo suerte. ¿De los 15 años cuántas veces ha estado en un programa de televisión? Por temporadas. Por reality. Lo que demoraba un reality. Lo que demoraban en descalificarla o lo que demoraban en terminar el reality. Yo veo algo más como personal. Vos podés tener algo personal con alguien, pero acá vino, hizo un buen papel en el bailando. Y es muy respetuosa. Sí, es muy respetuosa. Acá se maneja muy bien. Pero cuando ella, cuando ella es argentina y se enreda contigo, ella se lo agarra a él como un trofeo y lógicamente está cumpliendo parte de sus sueños con un hombre influyente que la está poniendo en todos lados, que la está metiendo al show business argentino. Y eso está mal, Magali. ¿Por qué no puede hacerlo como su pareja? No está consiguiendo las cosas. Mira, no está consiguiendo las cosas. ¿Pero por qué como su pareja no puede hacerlo? No. ¿Por qué como su pareja no puede presentarle gente, llevarla, ponerla en un lugar de privilegio? ¿Por qué no podría hacerlo? Podría hacerlo, pero no lo está haciendo por su talento. A nosotros, la verdad, siempre fue muy respetuosa, Maillet. Habla muy bien, no habla mal de nadie, no genera escándalos. La verdad que todo lo que vos estás contando... Ella es anodina, ella es anodina. No te has dado cuenta en el cantando, ella no se va contra nadie, ella no quiere nada. No es, como decimos acá, ni chicha ni limonada. ¿Y eso está mal? A la mujer le falta un poquito de... ¿Las figuras acá son así? Porque yo creo que tienes que tener una persona... Las grandes figuras no se meten en nada. Porque tampoco nos vamos a tener el punto de que es tan buena. Oscilan. No sé. Bueno. Pero puede revertir esta imagen. A mí me decepciona como jurado. Te decepciona. Te puede revertir la de que estás. Como jurado sí. Para mí sí, porque no tiene ni gracia para mí. Ni gracia. Hay que impresionar como si fuera una gran experta en canto. Y a todos les pasa la mano. Yo te digo una cosa, Magali. Mi sueño es ser jurado y no canto ni bailo. Y algún día me encantaría estar sentada ahí y no espero que no me critiquen. Yo no le... Claro que sí. Claro que lo puedes hacer. Pero tú tienes una trayectoria de años... No, pero yo no soy artista. Yo soy una vergüenza Pero Polino no es artista Ni es jurado Pero pará, en defensa de Milet Acá a Ángel no le gusta como jurado A mí la elección me parecía rara Digo, bueno, la ponen porque es la novia del dueño No estuvo mal En estas dos galas, de verdad Démosle un changüí, no estuvo mal Ángel cree que estoy drogada Pero todavía no ha resaltado Que es verdad que cuando vos Son dos programas Pero los otros sí Igual a mí eso es la parte que no me gusta Porque ella, por ejemplo, lo odia a Pepe Y ayer te miraba con cara de odio Pero se hizo bien la boluda Está bien, pero el odio, si hay un odio Yo no la odio Creo que a Milet te molestó el año pasado ¿Vos querías que le entrara, por ejemplo? ¿Te hubiese gustado eso? Estuvo bien, le tiró una frase que estuvo bueno Cantás mejor de lo que hablás Me gusta más escucharte cantar que hablar Bueno, ahí se la tiró Yo fui vivo y no se lo retruqué Porque no me quiero entrar en este kilómetro con Milet Te puso un 8 aparte No, 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 pero es que me voy a empezar a pelear con Milet Ojo que creo que cuando se desvierte va a ser más que filosa Igualmente la que se comió un poco los mocos ayer en la pista Con Milet Fue a Escudero ¿En serio? Había muchas expectativas Me desilusionaste ¿Sabes qué es lo peor de todo? Porque esta Le contamos a Magali por si no te vio Silvina Escudero, que es una gran bailarina Con mucha trayectoria De verdad, te lo digo Y no porque esté acá Si no, la critico Antes de que empiece él cantando La mató a Milet Empezó a decir lo mismo que vos Que estaba ahí por la novia del dueño La mataste, la hiciste mierda Pero no la maté Me preguntan en una nota, en un evento ¿Qué opinás de Milet Jurado? No tengo idea, digo, no la conozco No, no lo sé qué hace No dijiste con esta cara Chicos, no tengo idea No sé qué haces Es obvio que está ahí por cerrado Vos no hablás con ese tono No estoy diciendo ninguna ridiculez Claro, está bien Es la verdad Hablaste con un tonito de mierda Y ayer te hiciste un poco la boluda Vos tenés un tonito de mierda Cuando hablás así de alguien Porque si querés te refrescamos la nota Y ayer te hiciste muy la boluda No, pero la verdad Ahora hablando todos así La mina es amorosa Es amorosa Ayer yo que me daba la devolución Me pareció amorosa Porque es viva No quiere ahora tenerte en contra Porque ahora es viva Todos los que la fueron criticando Se los va a Comprar En la acusando Siento que me está conquistando ¿Entendés? Me pareció tan dulce Pero a mí es parte de medio Eso como decía la enana Pero para mí como dice Marcelita alias la enana feudal En un momento se va a vengar de ustedes Sí Se va Va a sacar las uñas Mirá como lo rajó a sal, güey Igual a mí me dijo Bueno, igual no me importa Cuando Flavio Flavio como agarró la lanza Por defenderla a ella Y me dijo algo como Bueno, igual a mí no me interesa La opinión del otro Yo para mí En ella hay algo solapado Recién cuando estaba hablando Con el notero Tenía como una media sonrisa Incómoda Como en cualquier momento Te voy a responder Te voy a repudiar Y se va a poner todo muy feo ¿Me entendés? Yo creo que le va a salir Creo que es controlada Pero Magali Antes de despedirte Te invito a que la sigas mirando Y en unos días Nos contás Si evoluciona o involuciona No te dejes llevar por el odio Porque ella realmente está controlando En vez de mandarnos Igual la vamos a observar de cerca Ay no, yo estoy bien No tengo nada personal Todo está bonito Le mando mi vibra positiva Sos hermosa Magali Gracias, gracias por atendernos Y por estar en la Acá te amamos Somos fans tuyos Buenas noches Gracias Hermosa Los admiro mucho Gracias Un beso Amo igual que no se la come O sea, baila Y se ponga ahí cada una Y después se hace la bola Y se ponga ahí Tranquila Bueno, los mensajes Es una sociedad mucho más pacata Que la nuestra Se critica mucho más El comportamiento sexual Igual, yo soy machista Es más machista Muy machista Yo igual soy machista Fuera del machismo Ella habla como de que Milete Estaba muerta antes de venir bailando Y no es así Milete de hecho ganó un reality Venía a ser mucho un reality Me gusta el defensor de los realities No, no, porque imagínate Que yo la conocía a ella Siendo peruana Cuando ellos anuncian Que viene Milete Yo sabía quién era Milete Igual vos conocés a enterrar ¿A vos te gustan las realidades? ¿Querés que te aplaudamos? No, no, no Está bien, está diciendo la verdad Está bien No, no, no De a uno me está respondiendo Lo que ella dice Perdón, yo no soy peruano Yo, no siendo peruano Sabía quién era Milete Figueroa Es porque en Perú Tiene relevancia Es querida Después una cosa igual No es por atacar a Milete Porque a mí me gusta Encima como jurado Creo que es eso El único argentino Y papelito que la conocían Está bien Yo no digo que sea conocida en Argentina Yo lo que digo Es que si yo Vos sos tan turro Que ahora estás hablando de fama Y el otro día Pediste que el móvil Vaya a preguntar por ella No, vayala a buscar Mira, vayala a buscarla El horario No, vayala a buscar La primera vez que hablamos De Milete Figueroa En este programa Yo dije que ya la conocía No por mí Lo digo porque realmente Es conocida en Perú Vos el otro día Mandaste a ver En Perú En Perú Y ella estaba hablando De que no era conocida en Perú Que estaba muerta Y no es así Corta Es una realidad objetiva Pero el otro día Mandaste a averiguar Porque vos te haces aludar Igual después de un bailando Te haces conocida Claro Y ella en el bailando Argentino no resaltó Eso es lo que digo Ella tuvo una oportunidad De ser participante Y no generó nada Más allá de lo que pasó Bueno, evidentemente Tiene un gran encono Con Magali No sé si estaba muerta No, conocida es Porque a mí me han pegado Magali le tiene un poco envidia Me parece Ay, no llevemos el odio Siempre a la envidia Porque yo puedo odiar a alguien Sin envidiarlo Es muy básico No, porque todo lo que dice Hablaba feo de ella Como si Allá son mucho más machistas Cuando vos te metés con casados Se la vio Acá le perdonamos Vos nunca se le dices Nosotros no pasamos Todas las películas Que ella había hecho Por más que tuviera Acá salís con un casado Y te aplauden Pero escúchame Acá casi todas las figuras Pero la verdad es que acá Dios te perdón Se acostó Con un montón de yo para ¿Y qué es que se acostó? Si fuera por casados En este estudio No queda nadie vivo No Si fuera por casados No queda nadie en el medio Me metí en la bolsa Para acompañarla Chicos, escuchame una cosa Ella no nos mandaron las películas Y todas las actuaciones Que había hecho Y era un montón No, no nos mandaron No, tampoco eran las películas No era primera figura Pero tiene una carrera Bueno, bueno En algunas tiraba dos bolos Bueno, pero Uno hizo por algún lado Igual a Gajkasta Porque es la novia de Marcelo Eso ya está Clarísimo Eso sí es carismática La chica es carismática Para, para, para Para, para Para, para No, acá es la hermana Me voy a poner las rodillas No viene como novia de Marcelo Pabón, ¿eh? Acá No, Marcela En el jurado No, pero ella dice Viene como No, en el jurado Ah, ok Pensé que en el jurado No me decías Pero hay un montón De la hermana De la hija De la novia De la prima De la cuñada Pero, para mí no está mal Que vos entres No está mal Que entre de esa manera El tema es que yo no entiendo Que el mujer no cumple Milet ¿Qué pasó? Porque no es graciosa No está haciendo No genera pelea No le gusta No le gusta cuando la Entonces no termina De generar nada Pero a lo mejor No está mal Pero genera bastante Para Sí No por cuenta propia Para mí le gusta la pelea Porque en Perú Se hizo famosa peleando Sí, sí Acá se hizo buscar Otro perfil Se hace la noficante Con Salgue se mataron Y lo mandó a rasgar Pero el otro día Se dijeron que eran divinos Dos falsos Dos falsos Me escribe una persona Y me pone Ahora te voy a decir quién es Tengo muchos años En este formato Y veo que Milet Está muy bien Estamos felices Y muy contentas De tenerla Sigan hablando ¿Quiénes no entienden? ¿Quién se dice? Me mandó El chato Prada Contentos Está enojado El chato chatito Estamos evaluando Y analizando Para mí va a ser Para mí va a rendir En algún momento Milet viene Con una cadera De quilombera De quilombera Y los quilomos Que hacía en Perú Y yo creo que Ahí está el tema de ella Que rompa Con esa imagen Que quiere darle Ella es picante Es divertida Por eso no entiendo Por qué toma esta posición Bueno, pero por eso No somos los No somos los